Eti Gillesum escribió lo siguiente Tenemos que estar convencidos de que cada chispa de odio que nosotros añadamos al mundo lo hace más inhóspito de lo que ya es. Cuando las águilas envejecen, su pico es largo y puntiagudo, se curva y apunta contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas son gruesas. Volar se hace ya tan difícil que entonces el águila tiene dos alternativas. O morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días, 5 meses. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse allí en un nido cercano a un paredón donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comenzará a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo y después esperará el crecimiento de nuevo de ese pico con el que desprenderá una a una sus uñas hasta que le vuelvan a nacer. Comenzará a desplumar cada una de sus viejas plumas y después de ese tiempo hará su vuelo de renovación para vivir aproximadamente 30 años más. ¿Te has sentido alguna vez como las viejas águilas y te han faltado las fuerzas para renovarte? En nuestras vidas, muchas veces, tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Necesitamos desprendernos de viejas costumbres, de tradiciones, de recuerdos que nos causaron dolor y que determinaron el presente que nos toca enfrentar hoy. Necesitamos, en definitiva, romper viejos paradigmas. Solamente libres del peso del pasado, con el perdón a flor de los labios, podremos aprovechar el resultado valioso que siempre trae una renovación. Cambiemos nuestra vieja manera de pensar y entonces comprenderemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Ensayemos el vuelo de las águilas y volemos todo lo alto que podamos hacerlo para renovarnos y sentir la libertad de llegar mucho más alto que nuestros viejos sueños. Quitemos todo lo que nos estorba para ser nuevas criaturas en Cristo. Solo teniendo como refugio las cotas más altas a las que podamos llegar, podremos ser transformados. Solo llegando tan alto como puedas llegar, te verás como Dios te ve. Y desde las alturas, Él saciará de bien tu boca y rejuvenecerás como las águilas. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.